Este es el acta de la reunión. Durante la reunión de la Comisión de Economía continuaron con el análisis de las reformas a la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa en lo relacionado a la estabilidad laboral para los empleados de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. Las tres cosas han sido debidamente abordadas y felizmente llegamos a un acuerdo con la concurrencia precisamente del sindicato de CONAMIPE, de funcionarios de CONAMIPE y también de todos los diputados de las diferentes fracciones que participamos en la Comisión de Economía. En esta sesión acordaron modificar el artículo 20 que se refiere a que el personal de CONAMIPE pasará a formar parte de la nueva institución autónoma creada y gozará de todos los derechos y demás prestaciones que actualmente tienen. Además, se regirán por la Ley del Servicio Civil. Su estabilidad, sus prestaciones y todo eso lo hemos logrado con la aprobación del artículo 20 y el artículo 21 fundamentalmente. Solo quedamos pendientes con el artículo 10B que tiene que ver con la conformación de la Junta Directiva pero nosotros esperamos que el próximo martes podamos resolverlo porque de ahí lo demás está ya avanzado. Para el representante del sindicato de trabajadores de CONAMIPE, este es un logro para los trabajadores de esa institución. Con respecto al contrato colectivo, por ejemplo, ese tema quedó fuera y para nosotros sigue siendo una demanda. El otro tema importante es el paso a ley de salario, que en la reforma queda como una posibilidad. Nosotros creemos que desde aquí, de la Asamblea Legislativa, se puede resolver ese problema y vamos a seguir insistiendo en el paso a ley de salario. Esta reforma busca robustecer a la CONAMIPE para su eficacia del mandato constitucional de fomentar el desarrollo de la micro y pequeña empresa. Son alrededor de 22 artículos los que pretenden modificar. El tema continuará en análisis en la próxima reunión. Para TVL Noticias, Griselda López.